Años 70. Ocurrió en uno de los muchos viajes de los reyes por España. Multitud, alboroto y el rey que pierde algo. Sí, los anillos. Me salieron de la mano, se quedó agarrada la mano, una persona la dejó agarrada y yo tiré y se quedaron los anillos ahí en el suelo. Y entonces yo veía que los perdía si seguía el coche. Y entonces le dije, para, 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 abrí la portezuela y lo volví a recoger del suelo. Aquella anécdota y el propio relato del monarca reflejan el rasgo personal del rey que más ha calado entre los españoles. Simpático, ya no es muy al pueblo. El reinado de don Juan Carlos ha estado repleto de momentos como este. Director General de la Caixa. Me equivoco. En un mundo de protocolo, él lo ha roto con mucha frecuencia. Y el carácter de uno es así, otros pueden ser de otra forma, pero la reina y yo siempre hemos tratado de estar cerca de la gente y sobre todo de acercarnos a ella. Pero el rey también ha mostrado otro talante en público, sobre todo en los últimos años, como cuando se enfadó con parte de la prensa por los comentarios acerca de sus problemas de salud. Pues yo la veo fenomenal. Esa forma de ser espontánea, pues se vuelve en tu contra cuando estás contrariado. Y en las distancias cortas y en los momentos de gran tensión, ¿qué opinan los que han pasado muchas horas con él? Es una persona afable, es como se dice una persona que facilita mucho la relación. Y eso en su carácter, pues es como ustedes le ven. Está usted mejor que yo. El rey y su carácter campechano, algo que después de tantos años de reinado se convirtió en una de sus señas de identidad. ¡Gracias!